La Más Lista Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas, con la raya en el medio Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas, con la raya en el medio Me gustas porque te peinas, con la raya en el medio Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata Me gustas porque me matas, me gustas porque disparas, me gustas como te llamas Me gustas porque me gustas, nunca Canada